Buenos días, buenas tardes familia Spenglish, ¿cómo están? Y bienvenidos a otro video a nuestro canal. Yo soy Anais, para todos ustedes que no me conocen, yo soy Anais y otra vez estamos aquí en mi carro. Estoy estacionada ahorita, estoy empezando este vlog el día de hoy porque hoy vamos a llevar a Binks. Binks está comiendo el ish, lo vamos a llevar que le corten el pelo. La primera vez que lo llevo que le corten el pelo. Binks tiene 5 meses y en estos 5 meses le ha crecido el pelo demasiado. Y cuando lo sacamos afuera se ensucia mucho, se le pegan como los palitos del árbol y todo eso. Y a veces huele feo porque tiene mucho pelo. Entonces lo vamos a llevar a ver si le cortan el pelo. A mí le hice cita, pero tengo nervios porque Binks se porta muy mal. Como ustedes vieron cuando lo llevamos a que le pusieran las vacunas no se dejaba. Entonces estoy con nervios que no se va a dejar que le corten el pelo y se va a portar mal. Y me van a hablar y me van a decir que no pudieron hacerle nada. Entonces estamos con nervios. Pero la cita es ahorita a las 12 y media y ya son las 12 y 21. Entonces ya nos vamos, pero quería venir aquí a empezar el blog. Entonces sí, quédense con nosotros en este video y vamos a ver cómo dejan a Binks. Ojalá no lo vayan a dejar bien feo porque yo no quiero que lo dejen como un puro. Porque Binks es un golden doodle y a mí no me gusta cómo se ven los... A veces los dejan como puros y yo no quiero que me lo dejen como puro porque no me gusta cómo se ven los puros. Entonces le voy a decir a la muchacha, córtalo como quieras, pero no me lo dejes como un puro. Así le voy a decir. Entonces sí, vámonos al PetSmart y ahorita les grabamos con lo que lleguemos ahí. Ya se llevaron a Binks, familia Spanglish. Ahora le vamos a ver si le encontramos un new color. Porque el que tiene, el ya está muy... Entonces quiero comprarle un nuevo. Quiero uno como de cuero porque siento que duran más. I think this one's nice right here. Miren, me gusta este de aquí. You think this is too big for his, huh? A ver, ¿can ver? La pita está preocupada que el Binks se haga del baño cuando lo estén cortando. Ay, Dios, ojalá que... Look it. Siento que le va a quedar, ¿no? El cuello. I don't know, pero andamos aquí en el PetSmart. Me dijeron que esto va a tardar de tres a cuatro horas. So, vamos a ver. Look at the feces. What is this? Oh, these are crabs. Huh? Oh. Oh, my. Oh, no. Oh, no. Uh-oh. Uh-oh, what happened? They don't have... Look at this one. Whoa. Look at this one. Mira, Matias, mira. Oh, ho, ho, ho. Oh, mira el ho, ho, ho. Hay un ho, ho, ho. Oh, wow. Ahí no hay nada. No. Aquí hay, mira. Uh-oh. Ahí hay peces, look. Matias, look. Ahí hay peces. Look. Right here, mira. Como el de la Ruti. Oh. What are these? ¿Qué es esto? What is this? Oh, is it moss? Where's the lady? Look, baby. Look at it. Me? Look at it. Look at it. Wait, I have to hold it. Okay. Look at it. No, ese no. No, no. Don't touch it. Me? Don't touch. I grab it. Oh, me? No, este. Este. Huh? Matias, vamos. Matar a todos los pescados. Los quiere agarrar todos. Este. ¿Quieres este? Tienen bien mucho. Yo tuve un pescadito de esto por cuatro años. Me duró mi Cornelius. Y después se me murió. Okay. Okay, familia Spanish. Está haciendo un calorazo. Está a 67 grados ahorita. Miren mi nariz. El perro me rasguñó en la mañana. Miren, compramos un pescadito. Bienvenido a la familia Sky. Sky. Miren, me está dando un besito la Sky. Se llama Sky porque Matias es fanático a Paw Patrols. Entonces le pusimos Sky a la pescadita. La escogió Matias. Binks sigue en el salón. Está Binks. Entonces, ya vamos a irnos a la casa y vamos para la casa de mi mamá el día de hoy. Acabamos de salir de la Five Below, pero no le grabé porque me hace difícil andar grabando y con Matias. Entonces, no le grabé. Pero está haciendo un calorazo el día de hoy. Está nice, pero white hot en enero. No entiendo. No entiendo por qué está tan caliente. Yo no sé la gente en la Florida cómo pueden vivir con tanto calor. Porque aquí está haciendo un calorazo. Entonces, ahorita vamos a ir a agarrar un Starbucks. Porque mi mamá va a traer comida china de San José. Entonces, vamos a agarrar un Starbucks. Y ya voy por las otras niñas. Y luego, ya nos vamos a donde mi mamá. Y ojalá no me llamen, que ya está Binks ready cuando esté donde mi mamá. Porque donde mi mamá está un poquito lejos de donde está Binks. Entonces, ¿podríamos ir a este Starbucks o no ir a la casa de nuestra casa? No ir a la casa de nuestra casa. Ok. Entonces, vamos para el Starbucks. Y ahorita les grabo porque tengo que poner atención. Porque voy manejando y muchas de ustedes les da como pendiente que vaya manejando y hablando. Entonces, como hoy es sábado y hay mucha gente en la calle. Tengo que poner atención a lo que estoy haciendo. Porque no queremos otro choque. Entonces, ya. Vámonos a la casa. ¿Qué andas haciendo, Matías? ¿Qué estás haciendo? ¿Tu bebé? Oh no, se te cayeron los grises. ¿Te los pongo? A ver, yo te los pongo. ¿Mamá? Ok, mamá. Salud. Ay, qué chulo. ¿Haná con baby? ¿Me bensanato, baby? ¿Can I see your baby? Así. Wow, mira, la niña. Oh, tananay. Ok, tananay la baby. Bye. ¿A la calle, no? Dala pa allá. Wow, mira. Mamá, 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 mamá familia spanglish ya vamos a recoger a binks ya estamos aquí fuera del pet smart y vamos a recogerlo aquí vamos pita vamos a ver cómo queda el binks tengo miedo ojalá que quedó pretty so vámonos a recoger familia spanglish miren a binks quedó muy muy bello bien qué guapo pero ya llegamos a la casa de mi mamá y nos vamos a bajar pero no sé si les va a grabar ahí adentro porque uno no les gusta que nos grabe entonces si miren el binks son los lupos miren en las patitas es chulo verdad cabrón ok ya nos vamos